Sí, estamos aquí, ¿verdad?, pues como hijos de Dios y ese amor que Dios ha puesto para el prójimo, ¿verdad?, para todos, sin rangos sociales. Estamos aquí, pues, apoyando a María Espinal. Me preguntaba él que si yo ya les conocía, no les conocía. Me impactó la noticia, ¿verdad?, de la situación de ellos. Y, pues, yo solicité el número de teléfono de ella para yo poderla ayudar en lo que yo pudiese. Y, pues, de repente, ¿verdad?, sentí en mi corazón también, pues, pedir la ayuda, no solamente yo poder apoyarle, ofrendarles en algo a ella. Y, pues, solicité la ayuda de Yolani Saldívar, ¿verdad?, porque todos sabemos que ella es una mujer también que tiene ese amor para el prójimo. Y, pues, desde anoche estamos, todo fue rápido, ¿verdad?, quizá de repente por eso no estemos todavía todo mundo enterado, ¿verdad?, del apoyo que Dios puso en nuestros corazones para María. Y, pues, anoche ella, hasta cierta hora, estuvo, pues, transmitiendo por vía Facebook y luego por la mañana tuvimos también el apoyo de otro medio local. Y les agradecemos a ustedes, ¿verdad?, que se estén solidarizando. Sabemos que son un medio muy visto en Puerto Cortés, muy escuchado también por la radio. Y, entonces, queremos aprovechar este espacio para solicitarles el apoyo de a María, ¿verdad?, y a su pareja Adonai. Pues, ellos hoy están necesitando, aparte, como dice ella, ¿verdad?, lo material quizás para ellos sea en un segundo plano, porque el dolor que les embarga a ellos por la pérdida de sus dos niños, ese dolor solo Dios lo puede sanar y llenar ese vacío. Pero ya en lo material, pues, estamos pidiéndoles el apoyo a este pueblo porteño que sabemos que nos identificamos Puerto Cortés, ¿verdad?, para las causas nobles. No importa si ellos no son del puerto, de hecho, yo no les conocía, ¿verdad?, pero creo que en este momento están necesitando, no importa el lugar de donde ellos vengan. Porque ellos ahorita, pues, no tienen lugar donde vivir, no tienen donde dormir, no tienen nada que vestir, no tienen para sus alimentos, ni para comprarlo, ni mucho menos en qué hacer sus alimentos, ¿verdad?, entonces. Las personas que quisieran, o que nos están viendo en estos momentos, que quisieran colaborar, ¿pueden llamar a qué números de teléfono? Bueno, ellos cuentan con un número de teléfono también, pero de igual manera, si desean hacerlo por medio mío, ¿verdad?, por medio de Yolani, estamos para servirlas, pero creo que sería mucho mejor, ¿verdad?, que ella nos pueda brindar el número de teléfono y de su esposo. Las personas que están en Estados Unidos ya se han comunicado con Yolani, ¿verdad?, algunas personas que le quieren ayudar. Ella en estos momentos, si le envían alguna ofrenda de dinero, ella no la puede recoger porque sus papeles se perdieron también en el fuego, pero el esposo de ella cuenta con su identidad, entonces vamos a brindarles el número de teléfono de ella y de él, por si alguien quiere cualquier ofrenda que sea, no importa la cantidad, ¿verdad?, para ellos es bienvenida. Bien, sabemos que el dolor es grande en estos momentos, pérdida irreparable de sus dos hijos, pero para todos los buenos porteños, nos regalan los números de teléfono a los que los pueden llamar para darle las ayudas. 33-78-049, 33-78-00-49, ese es el número telefónico que me pueden llamar por cualquier ayuda que quieran económicamente, pero... 33-78-049, 33-78-00-49, ese es el número de teléfono de teléfono de teléfono de teléfono de teléfono,